Eres la razón de mi vida, Dios, yo vivo para ti Eres la razón de mi vida, Dios, yo vivo para ti Majestuoso, eres poderoso, majestuoso, eres poderoso Si yo en ti, ¿quién es contra mí? Si yo en ti, ¿quién es contra mí? Roja eterna, mi escudo, fortaleza, mi castillo Caerán mil y diez mil, venceré, no temeré Confiaré y venceré, no temeré, no temeré Eres la razón de mi vida, Dios, yo vivo para ti Y en la razón de mi vida, Dios, yo vivo para ti Majestuoso, eres poderoso, majestuoso, eres poderoso Si yo en ti, ¿quién es contra mí? Si yo en ti, ¿quién es contra mí? Roja eterna, mi escudo, fortaleza, mi castillo Caerán mil y diez mil, venceré, no temeré Confiaré y venceré, no temeré, no temeré Eres la razón de mi vida, Dios, yo vivo para ti Eres la razón de mi vida, Dios, yo vivo para ti Majestuoso, eres poderoso Majestuoso, tú eres poderoso